Sí, es genial, súper bueno, conocimos gente con otros valores, que generalmente vemos gente que actúa de otra manera y en el campamento no, eran todos iguales, o sea, los niños los trataban bien, no había ningún tipo de discriminación, que generalmente vemos eso afuera. Él cree que se edificó para su hijo, para Baltasar, que ahora haya estado en el campamento, ¿de qué recuerda de él? Él escucha el CD que nos regalaron y empieza a bailar, yo creo que se acuerda, como no habla, sí creo que se acuerda, o sea, el hecho de que al escuchar el CD empieza a bailar, a hacer cosas, me da a mí para pensar que sí se acuerda. Hay muchos papás que el año pasado no quisieron participar por la pensiones la primera vez, ¿qué mensaje le daría a usted a esos papás para que este año quisieran estar con los niños en el campamento? Que de todas maneras acepten la invitación, o sea, lo que uno vive allá es impagable, no es tanto lo material, con los regalos y cosas, sino que lo que vive uno con ustedes, con cada uno de los niños, de los tíos que nos ayudan a ver a los chiquillos, ¿sabes? ¿Qué expectativa tiene para este año? Me imagino que usted va a estar ahí, ¿qué expectativa tiene? Ah, yo creo que va a ser mejor que el año pasado, o sea, el año pasado compartimos harto y creo que este año va a ser igual, pero va a haber más cariño.